que bonito verano por Dios llega el verano llegan las mejores temperaturas llega el descanso llega lo mejor de lo mejor las vacaciones ay dolor las vacaciones de los niños si ya están de vacaciones los nenitos ay Brian José de Jesús levántate ayúdame en casa ándale no cómo que no cómo que no cómo que estás de vacaciones a que a toda madre sí cómo no a ver tú Katherine María Lupita ven para acá ayúdame lava los trastes ándale haz algo levanta tus calzones ándale ándale chiquita yo le a su hermano su hermano muévase a ver qué pasó nada nada las vacaciones el peor dolor de cabeza para mamá sí señor aparte de tener al huevón de marido que de repente dice hoy me quiero quedar en casa ándale sí cómo no papi sí cómo no hazme algo de desayunar súbemelo aquí a la camita ándale ándale sí cómo no es martes ay chiquito ahorita vas a ver aquí está tu tu room service ¿verdad? aparte los niños aparte el tiradero aparte el perro aparte el desmadre benditas vacaciones ay qué bonito y de repente el marido ¿verdad? mi amor ¿qué crees? qué chiquito precioso un huevón cabrón ¿qué pasó mi amorcito? vámonos de vacaciones a la playa quiero descansar siento que las merezco siento que son mías las he esperado todo el año necesito vacaciones yo que soy tan trabajador mi amor yo no sé tú que te la pasas de acá pues aquí en la casa ¿verdad? sin hacer nada ándale aquí me la paso sí yo sin hacer nada la casa amanece trapeada sola barrida sola recogida sola la comida se hace sola la ropa se lava sola los niños se van solos a la escuela se curan solos se toman sus medicinas solos les hacen de comer les dan de comer les dan de tragarlos educan todo solo mi amor ándale sí ay pero pues unas vacaciones mi amorcito para que descanses chiquita que te la pases a toda madre hay de veras y obviamente la mujer comienza a imaginar sus hermosas y maravillosas vacaciones la playa ay de repente me voy a estar ahogando y me van a salvar ay claro la imaginación de ella comienza a volar más la realidad está muy lejana a lo que ella se está imaginando yo no sé qué opinas tú que me estás viendo no sé cómo sean tus vacaciones pero me imagino que han de ser más o menos en un tenor por ahí de vieja vieja ya hiciste los belices ya hiciste las maletas ya metiste toda la ropa ya metiste mi traje de baño ya metiste ahí mis guarachitos mis chanclitas para la playa para que no se me quemen los piecitos ya metiste ahí el bloqueador no del que me gusta ya echaste ahí pues los enseres pues para peinarme pues para lavarme los dientes va porque la otra vez olvidaste el cepillo de dientes vieja ya lo echaste sí mi amor sí sí ya guardé todas tus cosas mi pijama ya me llevaste mi pijama llámame varias pijamas porque con eso que hace calor en la playa pues uno suda de noche verdad llévame varias pijamitas y ahí algo bonito pues para salir ahí a la terracita a ver las estrellas algo bonito sí échamelo por ahí a mis cachuchos mi sombrero mis lenzos oscuros oye vieja dónde quedaron mis lenzos oscuros esos que compré los que se ven así bien bien acá bien los que le gustan a mi secretario digo perdón no 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 que no nada de eso no esos esos los oscuritos los vaiván esos dónde quedaron ah pero yo los dejé aquí mi hija dónde los guardaste ah hija pues qué pues vieja no sabes dónde guardas las cosas o qué si te encargo que guardes algo guárdelo bien mi hija ah que la canción bueno pues eso los vaiván búsquemelos porque los necesito para pues para estar a gusto ahí en la playa para poder ver así va para donde yo quiera sin que se den cuenta no o para qué otra cosa que ras los lentes oscuros mi hijo no sé verdad pero bueno me han dicho el caso es que chiquita ya guardaste todo ya lo guardó bien mi hija bájelo súbalo ahí a la camioneta ándale cómo no que baje el beliz la señora ay qué bonito para que luego le venga el dolor de siática el dolor de espalda se fracture una vértebra verdad algo no ahí bájalo mija bájalo súbelo a la camioneta y sube las cosas de los niños ya el salvavidas el salvavidas de la bebé ya ya lo subiste sí porque ya le encanta es más llévale la alberquita oye mi amor pero es que la vez pasada la tuve que inflar yo con la boca horas y horas me mareé toda no le hace mi hija para que le crezcan los pulmones suba la alberquita esa porque pues ya ve que a la niña le gusta que le pongamos la alberquita en la playa y pues órale ay mi amor bueno la pobrecita mujer se encarga de todo sí de todo por fin se suben a la camioneta van camino para las vacaciones ay que a toda madre obviamente la señora dice momento de descansar de aquí al par de horas en lo que llegamos a la playita pues voy a echarme una pestañita pues para descansar no voy a ir aprovechando mis vacaciones y obviamente la señora comienza a cabecear ahí de copiloto y vieja vieja hey mija 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 despiértate necesito que vayas aquí atenta que tal si me paso la salida a ver mija despiértese despiértese pásenme algo pásenme algo para ir comiendo aquí en el camino no me preparó unos sanguichitos que pues no me preparó nada mija pues qué pues qué hizo toda la mañana pues cómo que qué hizo pues los belices güey verdad no que hizo toda la mañana mira nada más y no fue buena para prepararme un par de sanguichitos y lo mire los niños se vienen atrás chiche a ver encárguese de la bebé creo que ya se creo que ya se cagó a ver déjame me paro no 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 que me voy a parar aquí cámbiale en el camino ahí brínquese brínquese el asiento mija y la nalgadita no ándele mija brínquese para atrás y ahí va la pobrecita señora va pensó que iba a descansar pero pura madre obviamente llegando al lugar de las vacaciones como el marido dijo pues voy a conseguir pues un departamentillo que me prestó ahí un amigo de mi compadre no pues para que salgan las vacaciones más baratas ya llegan ahí al departamento a la clásica mi amor bájate todo yo voy a ir checando que pues haya luz y haya todo ándale como no la señora bellísima pues obviamente descarga todas las maletas del automóvil las mete va súbelas allá a los cuartos de los niños súbelas anda ay cabrón huevón verdad digo me han contado verdad obviamente pues la señora muy amable porque es muy linda porque porque quiere conservar su matrimonio porque porque no quiere problemas con el pendejo el marido verdad se encarga de repartir todo oye mija pues ahí está la cocina están todos los enseres pues cocínate algo no qué bonitas vacaciones la pobrecita señora entre que se levanta entre que el marido no se ha despertado entre que hazme algo de desayunar arréglate a los niños ponles el traje de baño ponles el bloqueador llévatelos a la playa inflale la alberquita a la bebé llénasela de agua de mar ándale mija la playa bien tendida como a doscientos metros las solitas allá mija agárrese un baldecito vaya por agua llénale la alberca a la niña ándele viene nomás pobrecita niña quiere jugar en el agüita de mar y yo mientras aquí pues cuido aquí la palapa no no la vayan a ganar ya la señora va y viene con la maldecito de agua verdad mientras de que el marido pues acá está echando una cervecita bien helada porque la de la señora se está calentando ahí en el sol verdad porque porque no ha tenido tiempo ni de abrir la latita pero bueno ya por fin dice ay voy a descansar voy a descansar porque pues son vacaciones no vieja vieja los niños quieren ir quieren ir quieren meterse al mar pues pues que se metan mi amor no no es bien peligroso ir a nomás las solotas como de medio metro ir a las así así las olas bien peligrosas para el niño acompáñalos mija ay mi amor pero está el sol bien fuerte pues póngase bloqueador luego que no trajo sombrero no pues no se me olvidó préstame tu cachucha mi amor no 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 cómo te voy a prestar mi sombrerito mi cachita no 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 luego mira me despeino con el viento no 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 pues así ahí amárrate el cabello ahí de modo que te haga como sombrita y llévate a los niños ándale y ahí va la señora con los niños a meterse al mar se insola verdad totalmente quemada la pobre toda ardida hasta la madre seis y media de la tarde el marido bien pedo digo me han dicho y la señora lidiando con todos los niños eso sucede en algún lugar del mundo no sé exactamente en dónde y sucede todos los días de esas benditas vacaciones que duran aproximadamente cuatro días con sus noches porque al marido no le alcanzó para toda la semana ya van de regreso obviamente con la bebé con todos los pañales cargando todo el desmadre llegan obviamente a su hogar verdad bien contentos que a toda madre me siento mi amor ahora sí descansé me siento pero como nuevecito ahora sí se armó la buena machaca me siento listo para para ir al trabajo la próxima semana como la próxima semana mi amor sí 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 pues me voy a tomar estos días le voy a hablar al jefe que pues ando medio agripado me voy a tomar estos días aquí para descansar mientras pues tuve a ir a la casa se volvió toda y luego ya bajaste los belices de la camioneta y toda la ropa porque ahí traigo ropa que voy a utilizar para el fin de semana para que le vayas dando una lavadita esa es la triste historia de las vacaciones de una ama de casa enamorada de su familia y enamorada de su de su peores nada de su casillego de su de su le faltó poquito de su lo tengo chiquito de su pareja verdad señores hagámosle unas vacaciones a nuestra pareja al amor de nuestra vida unas vacaciones que de verdad disfrute unas vacaciones donde ella se sienta libre donde ella sienta que no tiene ninguna responsabilidad donde ella siente que no va a mover un dedo y va a descansar como una reina como debe de ser así que trabájale mi hijo y si no le alcanza o se le hace caro pues es que gana poco o está usted tarugo échele muchas ganas no se me quede sentado y trate a su mujer como una reina si tú conoces a alguien que se la ha pasado así sus vacaciones pues compártelo el vídeo si no conoces a nadie que se la pase así pues ríete un ratito y disfrútalo porque es la triste realidad de muchas 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 familias soy tu amigo Jorge Luis el mago les mando muchísimos saludos bendiciones que Dios me los cuide y como siempre recuerden cuiden a los niños que son el futuro del mundo y que son amén , , que son amén, con todos los